Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es David Jaramillo Botero, soy el jefe del programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Hoy me acompañan en el panel la relación del contrabando con el multicrimen y los delitos transnacionales, el coronel Jorgin Orlando Malagón Hernández, director de la Policía Fiscal y Aduanera. El coronel es administrador policial con mágister en intervención en sistemas humanos. Me acompaña el mayor retirado, el mayor general retirado juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, es profesional en ciencias militares con maestría en seguridad y defensa. Fue entre muchos cargos el comandante de la séptima división, cuya jurisdicción está en Antioquia, Córdoba, Chocó y el sur de Sucre. Me acompaña también el general retirado Martín Fernando de Jesús Nieto, es asesor de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, fue oficial de inteligencia militar, especialista en gerencia de la seguridad, ha ocupado los cargos de segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la 18ª Brigada de Narauca, se desempeñó como asesor militar ante la OEA en Estados Unidos, participó en las conversaciones de paz celebradas en La Habana. Y nos acompaña también el coronel Osvaldo Alexander Forero Moreno, es comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, es profesional en ciencias militares, con máster en alta dirección y gerencia de proyectos. Ha ocupado cargos como comandante del Grupo de Caballería Mecanizado, número 13 en Impiales, y como comandante del Batallón de Operaciones Terrestres, número 19, en La Macarena. Una bienvenida a todos los secretarios de Hacienda que nos acompañan el día de hoy, a las demás autoridades, a nuestros aliados privados. Como lo señalaba nuestro director ejecutivo, la Federación viene evidenciando y denunciando de la mano de la Fiscalía la relación de las estructuras criminales con el contrabando de cigarrillos. El contrabando de cigarrillos es una práctica que está afectando los departamentos, dejan de percibir para el año 2023, la Federación estimó en un billón de pesos. Tenemos las afectaciones en orden público porque este billón de pesos está terminando en las arcas de estas estructuras criminales. Es por esto que la Federación quiere además buscar estrategias para luchar contra este fenómeno y atacar estas estructuras criminales como el Clan del Golfo. Por eso, Coronel, la primera pregunta que queremos hacerles es ¿qué estrategias viene implementando la Polfa para fortalecer la lucha contra el contrabando y los delitos conexos? Bueno, Dios y Patria, buenos días. Un saludo, en primera instancia, de parte de mi General William Salamanca, el Señor Director General de la Policía Nacional, Miguel Juan Luis Ramírez, quien viene en este momento desplazándose desde la ciudad de Barranquilla y muy agradecido por esta invitación. En efecto, dentro del proceso de modernización y transformación institucional que viene liderando Miguel Salamanca, el cual ha implementado un nuevo modelo de servicio de policía orientado a las personas y a los territorios, la Policía Fiscal Adonera se ha fijado unas metas que creemos se vienen cumpliendo, pero esto gracias, en primera instancia, a la articulación interinstitucional. Una primera estrategia fue el despliegue operacional e investigación criminal. Comprendimos que aquí, tal y como lo mencionan, hay que atacar estructuras desde todos sus ámbitos, las finanzas de las mismas. Por eso las operaciones, precisamente esta semana, a principios de semana, me reuní con la Fiscal Delegada para Finanzas Criminales y vamos a continuar y procurar materializar durante este último, durante este segundo semestre del año, las operaciones tendientes a afectar las estructuras en su totalidad. ¿Cómo así? Procurando los cabecillas, sus finanzas y sus bienes muebles y demás a través de operaciones de extinciones de dominio. Eso va a ser el enfoque criminal. Entendemos que hay que hacer unos controles a los comerciantes y demás porque no puede generarse la sensación de que no hay un control, pero el enfoque principal va a estar en la investigación criminal. Por eso, precisamente, mi general Salamanca ha dispuesto que próxima grabación de policiales que van a salir al servicio de la comunidad, un centenar, cien hombres, van a llegar a reforzar la parte, especialmente, de investigación criminal y las divisiones y demás en la polfa. Asimismo, la permanente articulación y colaboración con las agencias internacionales. Ya en enero vimos un resultado de la colaboración armónica entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, DIPOL, Dijín y obviamente las agencias internacionales que nos permitió generar una operación contra los contrabandistas en su máxima expresión, cabecillas que se crean intocables y que en este momento ya han sido requeridos por la justicia a través de este tipo de investigaciones. Asimismo, las nuevas estrategias fundamentadas en la articulación y esto es lo que estamos últimamente viendo en los departamentos en los cuales he tenido la posibilidad de asistir y visitar las divisiones, nos venimos reuniendo con los grupos de rentas departamentales. Allí se ha generado una permanente comunicación que nos ha primero ampliado el espectro en el tema del control del contrabando. La relación POLFA y grupos de repartes departamentales viene siendo fortalecida con esos operativos que estamos haciendo complementando en el entendido de la misionalidad de la Policía Fiscal Habanera como con los grupos de renta. Hemos logrado tumbar íconos en esos lugares que eran casi que de alguna manera están acostumbrados a burlar la normatividad. Tenemos ejemplos en Cartagena, tenemos ejemplo en el Valle del Cauca, tenemos ejemplo en muchas ciudades de Bogotá donde a través de este trabajo articulado con las divinas de rentas en Cundinamarca con mi hija del Nieto venimos haciendo un trabajo bien interesante precisamente de coerción y eso obviamente nos va a repuntar lo que tiene que ver el control del contrabando a nivel departamental. Indudablemente la cuestión del plano operativo anticontrabando es lo que nos ha permitido fijar, planear y sobre todo ejecutar estas actividades que de la mano obviamente con los departamentos y especialmente con la Federación del Departamento de la Telegrupo Anticontrabando pues lo que buscamos es seguir generando esas actividades pero sin lugar a dudas David y lo más importante ha sido la colaboración de todos los sectores y gremios a través del SIPA permanentemente recibimos información que permite operacional operacionalizar actividades o simplemente generar doctrina y capacitar a nuestros policías para que cada vez afronten los desafíos porque es claro que estas organizaciones delincuencias lo que hacen es buscar diariamente la forma de evitar los controles la forma de evitar y suplantar las marcas y demás que es lo que estamos trabajando muchas gracias coronel resaltaría cinco puntos de su intervención la necesidad de la colaboración con agencias internacionales la necesidad de la extinción de dominio de los bienes que tienen las estructuras criminales la articulación con las oficinas de rentas acá estamos con todos los secretarios de Hacienda y los jefes de rentas la articulación con la Policía Nacional y la colaboración con los gremios que también son fundamentales en la lucha anticontrabando el gobernador de Santander el general Juvenal señalaba en su intervención efectivamente como estos grupos criminales están ingresando a Santander estos grupos criminales muchas veces lo que hacen es buscar otras fuentes de financiación ¿para qué? para que precisamente te cuenten con más recursos para continuar con su delinquir por eso general quería preguntarle y gobernador desde la gobernación de Santander específicamente ¿qué estrategias están implementando para fortalecer la lucha contra el contrabando? bueno muchas gracias esto de el contrabando fortaleciendo los grupos armados organizados y los grupos delincuenciales pues debe ser algo que llame la atención de todos los departamentos y de todas las gobernaciones yo no soy un crítico del gobierno tampoco soy la oposición como en algún momento cuando resulté elegido me decían los periodistas entonces usted va a ser la oposición no porque un gobernador no puede hacer política empezando por ahí pero si como gobernador tengo la obligación de llamar la atención en aspectos que van a tener unas consecuencias graves para el país y para el departamento estos grupos no solo con el contrabando sino con la coca con la extorsión con el secuestro pero el tema de hoy es el contrabando pues se van fortaleciendo van reclutando y van avanzando en un control territorial que no tenían y eso es gravísimo cuando uno ve el ELN ayer en un video que creo que todos lo vieron en las redes con toda la tranquilidad llega un retén se bajan asesinan dos soldados y se van pues uno dice ¿a dónde nos va a llevar esto? entonces todo lo que nosotros le podamos quitar de finanzas a esos grupos va a ayudar a que el problema no sea más grave más adelante yo ayer colocaba un trino llamando la atención de las vidas humanas ojo las vidas humanas la sangre que nos va a costar recuperar la seguridad y cada día que pasa sin que haya una acción contundente de la fuerza pública va a ser más grave para corregir Santander yo lo dije Santander no tenía problemas y Dios lo sabe y se están metiendo a Santander están abusando de la buena voluntad de paz del gobierno nacional y seguramente en otros departamentos también entonces gente que vio morir a sus papás que los secuestraron que le atacaron la escuela que no se podían mover por la vía y que hace 20 años ya no ven eso están en pánico porque dicen oiga estos grupos se están metiendo acá y van a dañar la tranquilidad de una región aparte del reclutamiento forzado pero que les da esa que les aumenta esa capacidad de hacerlo pues lógicamente el contrabando que les sirve para blanquear la plata de la extorsión la plata del secuestro la plata del narcotráfico y se juntan ahí todos los males más el daño que le hacen a los departamentos en su parte fiscal porque el contrabando pues no genera ingresos para un departamento por lo tanto no hay ingresos para la salud no hay ingresos para la educación no hay ingresos para las vías terciarias y secundarias entonces que estamos haciendo nosotros desde la gobernación de Santander y aquí hay que establecer responsabilidades los gobernadores tenemos una responsabilidad de articulación con el gobierno nacional y de coordinación de la fuerza pública y una tercera de apoyo económico a través de la ley 418 con el fondo de seguridad que en Santander puede ser unos 10 mil millones de pesos al año cada departamento es diferente esas son las 3 cosas que usted puede hacer como gobernador pero usted no es el comandante del ejército usted puede decirles hacer las reuniones de seguridad los consejos de seguridad y decirle mira acá hay un problema acá hay que actuar pero quien tiene la autoridad para ordenarle ordenarle a la fuerza pública hacer los operativos es el gobierno nacional entonces ahí esas responsabilidades hay que dejarlas claras y eso no nos lo estamos inventando y lo sabíamos antes de la elección para que no vengan a decir no pues que es entonces el gobernador se eligió con la con la política de seguridad pues claro y nosotros vamos al territorio y damos los recursos aquí le vamos a dar a la fuerza pública unos recursos para un centro de comando control y comunicaciones le vamos a dar unos recursos muy grandes de tecnología iniciamos con cinco mil millones de pesos de la gobernación para que tengan esa capacidad no sólo de enfrentar la criminalidad sino también que en una colaboración armónica con la policía con la fiscalía pues se haga ese trabajo de evitar que el contrabando nos esté afectando en las formas en las que ya las he mencionado que otra cosa hicimos nosotros que lo dije acá en las palabras de introducción contratamos puros retirados de la fuerza pública para el grupo operativo de la lucha anticontrabando nos ha dado buen resultado digamos porque ellos tienen esa disciplina esa ese ADN que se formó en 20 25 años que seguramente no lo tiene una persona que viene de otro sector yo creo que esa es una estrategia que le ha ayudado a la fuerza pública aparte que se entienden se entienden perfectamente con la policía se entienden perfectamente con el ejército cuando yo era director de la escuela militar hablaba del currículum oculto y era todas esas actividades que se hacen en la escuela militar que le meten a uno en el ADN que hace que después usted se entienda perfectamente con otro militar retirado policía las formaciones las misas de gala las campañas los terrenos toda esa disciplina pues yo creo que sería una buena idea también para que los gobernadores y los secretarios de Hacienda la pusieran en práctica en sus departamentos y creo también que aparte del apoyo a la fuerza pública es muy importante trabajar en la educación de los niños para que entiendan que el contrabando no es bueno de ninguna manera y segundo en la concientización de las personas si nosotros logramos de verdad concientizar al consumidor primario de que el contrabando causa todos los males que hemos mencionado podríamos de verdad empezar a revertir esa tendencia que en Santander pues nos la dejaron aumentar del 13 al 21% en daño fiscal y pues estamos trabajando para reducirla gracias muchas gracias gobernador que importante lo que acaba de señalar en primer lugar como no podemos dejar que estos grupos criminales aumenten por eso debemos cerrarle todas las puertas inclusive la del contrabando en segundo lugar como el contrabando es utilizado para blanquear capitales provenientes de las actividades delictivas como el secuestro o la extorsión en tercer lugar como debemos coordinar articular y apoyar a la fuerza pública y generar campañas de concientización de educación a la ciudadanía incluidos los jóvenes y un punto final que señalaba el general que vamos hacia nuestro nuevo panel nuestro siguiente panelista es el apoyo de los ex miembros de la fuerza pública que es fundamental para fortalecer la lucha contra el contrabando por eso le doy el uso de la palabra ahora a mi general Nieto que estrategias como asesor de la gobernación de Cundinamarca se vienen implementando desde la gobernación precisamente para luchar contra el contrabando y los delitos conexos muchas gracias un saludo especial para todos en nombre del señor gobernador doctor Jorge Emilio Rey Ángels del doctor Armando Rojas secretario de Hacienda hoy en representación del doctor Gilberto Hernández doctor Pedro Damián subdirector de fiscalización para mi es un honor un privilegio estar aquí compartiendo en un escenario nuevamente de servicio mi general Díaz con nuestra vocación de servicio y sentido de pertenencia por el país con todas las capacidades y con toda la disposición de articular esfuerzos la integralidad de ese esfuerzo en el cual todos podemos participar entonces desde ya y para mí tener la oportunidad de conocer las dinámicas de lo que está pasando en el país en otros departamentos es realmente una muy buena oportunidad de crecer a partir de lo que ya existe y que ha venido trabajando la Federación Nacional de Departamentos agradecerle doctor Octaviera la invitación y contarles un poco lo que estamos haciendo en Cundinamarca a partir de algo muy importante y es el primer elemento que debo destacar que tiene que ver con la visión la visión del señor gobernador cuando nos llama a participar en esta gran tarea nos pone una sombrilla muy grande que es la sombrilla de la cultura de la legalidad es un enorme reto pero a la vez nos permite un gran margen de maniobra porque la cultura de la legalidad hace que uno pueda integrar a todas las instituciones en este ejercicio entonces cuando decimos que la cultura de la legalidad genera mayores rentas departamentales que además van para el deporte la salud y la educación pues hace que esto se convierta en un enorme reto donde no estamos solos no es solamente el grupo de fiscalización operativa sino que otras secretarías y hablo a nivel departamental pero también a nivel municipal pueden hacer parte del ejercicio entonces en esta en este primer elemento hay que definir algo muy importante la cultura de la legalidad es un pilar estratégico el grupo de fiscalización hace una actividad complementaria pues nosotros en Cundinamarca la hemos asumido como un pilar estratégico y en ese sentido venimos trabajando el segundo elemento tiene que ver con los aliados y los aliados pues hay aliados estratégicos y aliados operacionales nuestros aliados estratégicos desde luego la federación nacional de departamentos nuestra policía nacional con todos sus componentes y coronel y coronel malagón la policía fiscal y aduanera con su enorme responsabilidad pero a la vez con esa gran capacidad la policía la dirección general de la de inteligencia de la policía investigación inteligencia el CTI la Fiscalía General de la Nación con todos sus componentes pero también los municipios hacen parte de estos aliados estratégicos y ahí es donde tenemos una importante tarea que es sensibilizar a las administraciones municipales de que también pueden hacer parte de esta estrategia el tercer elemento de este de este pilar estratégico es el grupo de fiscalización operativa el grupo de fiscalización operativa en esencia cumple cuatro tareas fundamentales una primera tarea que es sensibilizar frente al riesgo y a la afectación para la salud y la vida de las personas pero también lo que representa para las finanzas del departamento la segunda actividad que realiza es inspección vigilancia supervisión y control que es la que en su mayoría compromete a estos grupos operativos mi reconocimiento y respeto aquí para los integrantes del grupo de fiscalización conozco sé lo que hacen una gran experiencia y una gran capacidad para hacer cumplir las ordenanzas por el estatuto tributario que aparecen las ordenanzas que nos facultan y que lo aplican de mil maravillas entonces entonces el grupo es supremamente importante con todos sus procesos ¿cuál es la otra actividad que desarrolla el grupo de fiscalización operativa? análisis y ahí encontramos una oportunidad de mejorar ¿por qué? porque muy poco análisis se hace muy comprometidos en la en el ejercicio de la vigilancia y control pero nosotros cuando entramos y vemos nuestras direcciones de rentas y vemos los profesionales que allí trabajan es una gran es un una una enorme experiencia en cada una de las secretarías todos son analistas todos saben conocen entonces esa parte de análisis se ve fortalecida con unas capacidades que ya existen y otras que hay que implementar en ese sentido pues hemos ido trabajando en algunas iniciativas para poder hacer un buen registro de la información tener una información estructurada de todo lo que se mueve y todas las dinámicas que nos permiten bases de datos para obrar en una forma eficiente para neutralizar el flagelo bien análisis el tercer elemento del grupo de fiscalización y una tarea esencial tiene que ver con la coordinación interinstitucional y aquí es donde entra una parte importante que es transmitir esta estrategia al más alto nivel de dirección de esos aliados estratégicos para que todos con sus capacidades puedan aportar a la estrategia igual sucede con nuestros otros aliados operacionales los aliados operacionales quienes son pues son los importadores grandes grandes contribuyentes los distribuidores los productores de licor tienen que ver con la estrategia porque son con sus protectores de marca los que hacen que el ejercicio de la fiscalización sea más efectivo y que el tema de los ingresos y la presencia activa en todo el territorio ayude a la gobernabilidad y a la territorialidad fíjense ustedes que todos podemos hacer parte de esta estrategia y algo muy importante que viene de la actividad esencial del análisis es poder clasificar los objetivos y trabajar en esa dirección hay objetivos estratégicos el crimen multinacional las organizaciones multinacionales vemos un reciente resultado este año creo que todos lo han escuchado por ahí en algún momento la captura del bendecido el bendecido líder de un cartel del tráfico ilegal de mercancías que maneja 8.6 billones perdón al año en mercancía ilegal que entra por los puertos que entra por los puertos y ese es un trabajo enorme que se hizo con policía con nuestra policía nacional un trabajo que se hizo con la fiscalía todas las instituciones participaron pero le permiten observar a uno la dimensión de la amenaza como es que se maneja esa gran cantidad de dinero como es que entra por los puertos entonces que iremos de las fronteras y aquí lo expresaba mi general señor gobernador lo expresaba frente a las dinámicas que se dan en cada una de las regiones un análisis diferencial para buscar soluciones focalizadas y eso requiere mucha articulación mucho conocimiento y esta forma que nos organizamos para poder servir y apoyar a esas causas pues nos permiten ser más eficientes en la tarea esto en términos generales es la estrategia que hemos venido implementando en la gobernación con muchas iniciativas actualmente estamos en ese proceso de sensibilización en plan de jornadas de sensibilización en cada una de nuestras provincias llevamos la primera y estamos aprendiendo muchas cosas dentro de ellas hemos organizado un gran banco banco de datos proyectos e iniciativas que surgen de la misma comunidad para poder combatir eficazmente este flagelo eso en términos generales frente a la estrategia doctor David muchas gracias mi general es fundamental lo que señala el general la cultura de la legalidad integrar las instituciones fortalecer el trabajo conjunto con los aliados estratégicos y operativos la importancia de los municipios en la lucha contra el contrabando como debemos sensibilizar sobre los efectos adversos tanto en salud como fiscales para los departamentos y como los departamentos deben fortalecer el análisis de la información y el registro de la información con el fin de fortalecer las acciones muchas gracias general el ejército se ha vuelto un aliado fundamental contra la lucha contra el contrabando detrás del contrabando están grandes estructuras criminales organizadas como el clan del golf por eso hoy nos acompaña el coronel osvaldo alexander forero moreno comandante de la quinta brigada coronel que estrategias viene implementando el ejército nacional para fortalecer la lucha contra el contrabando y los delitos conexos en el marco del plan ayacucho bueno muchísimas gracias primero que todo quiero presentar un respetuoso y cordial saludo en nombre de los hombres y mujeres que conforman la quinta brigada del ejército nosotros tenemos cien municipios estamos desplegados en cinco departamentos pero quiero presentar en nombre de esos más de seis mil hombres y mujeres un agradecimiento con ustedes porque ustedes y todos los que estamos en este salón estamos haciendo patria y estamos haciendo que este tricolor nacional ese amarillo azul y rojo realmente sea comprometido y podamos tener un mejor país para nuestros hijos y nuestros nietos nuestro compromiso es Colombia y ustedes son los que están ayudando precisamente para que tengamos un mejor futuro y un mejor país antes de iniciar yo quiero hacer una claridad acerca dentro del marco operacional que nosotros desarrollamos con base en los diferentes análisis y situaciones que se desarrollan hay un elemento fundamental dentro de la estrategia del sector defensa que se llama la delincuencia organizada transnacional y en el marco de esa delincuencia organizada transnacional hay una confluencia de diferentes factores esos actores son el contrabando que es uno de los más grandes que tenemos pero que no solamente podemos ver desde la óptica de aquí del país sino de la región y del mundo en ese sentido tenemos esa confluencia de actores los cuales son el contrabando el narcotráfico la trata de personas el microtráfico y otra serie de actores que precisamente están confluyendo y que infortunadamente lo que hacen es hacer un lavado de activos y lo que hacen es hacer un blanqueamiento de dineros lo cual es un sentido y un ejercicio un mal negocio de doble vía sacan sacan narcotráfico e ingresan contrabando precisamente para eso que es para hacer ese lavado de activos y buscar ese blanqueamiento de dinero que les expongo dentro de este marco aquí dentro del departamento de Santander se están desarrollando y a nivel ejército se tienen unas estrategias las cuales podemos confluir dentro de cinco factores y primordiales el primero es todo lo que corresponde a la cooperación interinstitucional e internacional aquí liderados por el señor gobernador del departamento en cabeza propia e indelegable de lo que está haciendo todas las semanas estamos adelantando un ejercicio denominado la acción unificada todas las semanas hacemos una revisión los días miércoles precisamente donde todas las instituciones estamos haciendo una revisión de las diferentes áreas nombradas de interés y de los diferentes fenómenos que se nos están presentando en el departamento en este desarrollo lo que hacemos es precisamente un intercambio de informaciones de inteligencia mejora y focalización hacia determinados puntos donde de manera interinstitucional estamos podiendo llegar acá con mi mayor forero de la policía fiscal aduanera de Santander con mi general Bello con mi coronel Paz con mi coronel Fuelagán con el departamento de Cesar se están haciendo esas interacciones parte policía fiscalía hacienda y todos los sectores para contribuir en medio de esa cooperación interinstitucional el segundo es que como lo explico hay una serie de actores que confluyen a esta delincuencia organizada transnacional dentro de la cual nosotros tenemos sistemas de inteligencia estratégica y operacional que se ven dirigidos hacia el narcotráfico hacia la trata de blancas hacia la misma explotación ilícita de yacimientos mineros pero que de una otra forma están interactuando con elementos de contrabando porque como les explico es un ejercicio de doble vía es un fenómeno delictivo de doble vía todas esas informaciones a través de diferentes elementos de tecnología inteligencia artificial análisis de datos se están interactuando en unas mesas de trabajo interinstitucional de inteligencia las cuales son cerradas para poder contribuir a los diferentes elementos por parte de la policía fiscal hedonera y pues por ende por nuestra fiscalía general de la nación el tercero es unas tareas muy especiales que estamos haciendo con el grupo operativo anticontrabando de santander donde estamos desarrollando unos programas de capacitación y actualización porque este fenómeno delictivo cambia este fenómeno delictivo muta y resulta que no podemos quedarnos solamente en el pasado y con una o dos capacitaciones sino que tenemos que estar haciendo esas actualizaciones en capacitación estos tipos de actualizaciones los estamos haciendo mensualmente precisamente con las tropas que tenemos desplegadas a lo largo y ancho de la jurisdicción yo diariamente mantengo más o menos unos 35 40 puestos de control sobre las vías principales los cuales han recibido capacitaciones casi que quincenales por parte de nuestro grupo operativo el cual va a los batallones va al batallón de instrucción entrenamiento y nos entrega precisamente las herramientas para poder hacer el conocimiento que deben tener estos comandantes y estos soldados y las coordinaciones que debemos adelantar con la polfa que tiene unas capacidades obviamente entre las cuales nosotros apoyamos el cuarto ha sido de la mano de nuestro señor gobernador la promoción a la participación ciudadana uno de los elementos claves es que todo este pivote debe funcionar en torno a lo que es la participación de nuestra población y esa participación de la población y la denuncia de esas actividades es realmente lo que nos contribuye para poder evidenciar y focalizarnos en nuestros esfuerzos operacionales y desarrollo como tal y el último que es todo lo que tiene que ver con la capacitación el cual se está haciendo en dos vías el primero hacia afuera que es la promoción de actividades para volver a lo básico para volver a nuestros principios y valores familiares para darnos cuenta que el desarrollo de este fenómeno delictivo de contrabando está desestimulando y está yendo en contra como lo explicaba el doctor acerca de lo esencial que es promover para la salud para la educación para otros temas que se están desviando precisamente por este fenómeno delictivo lo primero precisamente es participar hacia las comunidades para que se den cuenta lo crucial y lo delicado que se está dando en eso y segundo hacia nosotros mismos para mitigar los fenómenos de transparencia que se nos puedan enfrentar dentro del interior de las instituciones que están encargadas del ataque a este delito de organizaciones transnacionales pero que en muchas ocasiones obviamente el dinero o los recursos pueden tentar entonces para mantenernos dentro de esos principios y valores de transparencia y ética que se han desarrollado como tal coronel muchísimas gracias qué importante lo que acaba de señalar cómo se necesita fortalecer la cooperación interinstitucional las acciones conjuntas cómo vienen adelantando de la mano de la gobernación de Santander capacitaciones específicas para mejorar esas acciones la importancia de la inteligencia por parte de la fuerza pública precisamente para atacar la delincuencia organizada que va de la mano con nuestra siguiente pregunta detrás del contrabando de cigarrillos está la delincuencia organizada hay delincuencia transnacional detrás del contrabando esto lo podemos evidenciar porque el contrabando como lo señalaba nuestro director ya no es un problema de Colombia es un problema de los países vecinos Panamá 92% de contrabando Ecuador 84% de contrabando Perú 59% Venezuela 44% de contrabando de cigarrillos Chile 49% en gran parte esto se debe que hay grandes estructuras criminales detrás que buscan lucrarse de este negocio cometiendo delitos transnacionales afectando también los temas relacionados con multicrimen que quiere decir que estas estructuras criminales se aprovechan de donde hay mayor injerencia de grupos armados donde hay mayor tasa de hurtos donde hay mayor tasa de homicidios para precisamente fortalecerse es por esto coronel malagón que hallazgos ha encontrado la polfa respecto de la relación del contrabando con el multicrimen bueno la permanente actividad de la policía fiscal de la nera de la policía nacional y obviamente con nuestra fiscalía general de la nación y nuestro ejército pues ha permitido establecer principalmente como estos grupos aprovechando su presencia como le decía mi general juvenal aquí en el comienzo aprovechando su presencia en un país con una geografía tan compleja como la es Colombia una frontera inmensa extensa y con muchos caminos no formales la información oficial nos habla de un poco más de 250 trochas a lo largo de la frontera del país las principales fronteras lo que tiene que ver con Guajira Norte de Santander Ipiales Arauca y pues obviamente los otros departamentos que limitan con los países vecinos pero principalmente en esas fronteras tenemos más de 250 pasos no formales identificados entre trochas carreteras y demás que hemos evidenciado a partir de ese trabajo indudablemente estos grupos vienen cobrando extorsión por permitir el paso de esta mercancía por permitir la distribución en algunas ciudades y municipios del país y es allí donde se vienen fortaleciendo indudablemente cuando yo iniciaba la participación hablé de la colaboración de agencias internacionales porque lo que estamos buscando es esclarecer formal y penalmente la participación de organizaciones en crímenes conexos y multicrimen la relación entre el contrabando y el narcotráfico es lo que estamos tratando a través de las investigaciones internacionales formalizar hay una información hay unas aparentes evidencias que permiten establecer esto pero necesitamos formalizarlo y estamos trabajando permanentemente con esto mi general Nieto habla de una operación que hizo a principio de año en la cual se captura al bendecido y a una serie de cabecillas más la captura que se solicita de una persona en el exterior en España obviamente lo que busca es formalizar como tal las alianzas entre el contrabando y demás delitos y en eso estamos trabajando lo que se ha evidenciado y bien desconocido es como este grupo les decía al principio vienen fomentando y patrocinando por decirlo de alguna manera con su presencia garantizando más bien la distribución el transporte y la comercialización especialmente de cigarrillos y licores en poblaciones obviamente rurales permanentemente nuestro éxito nacional nos acompaña en los patrullajes en las trochas en limpiales con el batallón número 30 venimos realizando un trabajo bastante interesante en la Guajira hemos apoyado precisamente como le decía mi coronel y en todo el país fundamentalmente hay una articulación pero indudablemente la geografía permite que estos grupos se lucren por el transporte por la comercialización de estos elementos muchas gracias coronel efectivamente la relación del contrabando con el narcotráfico lo ha demostrado y se ha evidenciado precisamente con las denuncias hechas por la federación algunos departamentos y las autoridades ante la fiscalía general de la nación que muchas veces las marcaciones que se encuentran en cajetillas de cigarrillos como alacranes helicópteros se encuentran muchas veces también en cargamentos de clorhidrato de cocaína pero como usted bien lo señala nuestro país y el territorio es muy complejo muchas veces de proteger y de cuidar y de proteger todos estos más de 150 pasos irregularidades que existen es por esto gobernador que le quiero hacer una pregunta relacionada con si bien el contrabando en el departamento de Santander está por debajo según el estudio de incidencia de Invamer que hizo la federación en el 2023 se encuentra en un 21% los otros departamentos vecinos del departamento tienen cifras superiores Norte de Santander 74% Antioquia 40% Bolívar 74% César 85% ¿qué relación ha encontrado el departamento del contrabando con el multicrimen y digamos cómo han logrado contener este fenómeno del contrabando en el departamento teniendo en cuenta pues los indicadores de los departamentos vecinos bueno lo primero que hay que decir es que en 2023 aumentó este porcentaje Santander tenía un 12 13% pero a medida que ha ido incrementándose la presencia del clan del golfo y el microtráfico con estructuras organizadas ha ido aumentando ese porcentaje de contrabando precisamente es una de las tareas que tiene el secretario de Hacienda de reducir ese porcentaje y volverlo a poner en un 12 13% que era lo que teníamos antes y la relación pues es una relación de lavado de activos o de blanqueo de dinero es decir los dineros que ingresan por narcotráfico por microtráfico ellos necesitan ponerlos en el mercado ponerlos en acá en Santander en Bucaramanga y lo hacen a través del contrabando yo creo que o era menor porque está creciendo primero porque Santander no tenía esas estructuras dedicadas al narcotráfico que ahora las vemos acá y eso nos ha generado un aumento también en el número de homicidios por sicariato en la capital de Santander en Bucaramanga que era muy bajito y ha venido paulatinamente aumentando con la llegada de estos grupos delincuenciales y el otro factor es que Santander es un sitio de paso es decir aquí viene de Venezuela el contrabando y pues pasa hacia Antioquia pasa hacia Boyacá pasa hacia los diferentes departamentos precisamente por las por lo que yo les decía Santander está en el centro de las comunicaciones por vía terrestre por vía marítima y por vía PRA de Colombia yo creo esa es la relación que nosotros encontramos y que podemos hacer pues volvemos a lo mismo aquí se necesita cooperación internacional que no depende de un gobernador eso depende más de la presidencia de la república segundo tecnología avanzada aunque todo eso lo pueden burlar pero una tecnología que nos permita detectar el contrabando a través de marcas que se puedan colocar en los sitios de origen de los productos como lo que va a ser la federación nacional de departamentos con los licores importados que lo van le van a colocar la estampilla desde el puerto desde que entran a aduana eso le va a permitir un control a los departamentos otra otro aspecto que no está dentro del círculo de control de los gobernadores es la legislación y ahí hay mucho debate incrementar las penas hacer más fuerte las sanciones por el contrabando y hay argumentos en contra de eso uno de los argumentos que más esgrimen es por ejemplo el whisky en Estados Unidos y en Inglaterra cuando era prohibido el contrabando era muy grande y ya cuando lo legalizaron pues se disminuyó el contrabando aunque todavía hay contrabando para ahorrarse los impuestos pues esa legislación pues no le corresponde a un gobernador y lo que sí podemos trabajar mucho es primero apoyar a la fuerza pública en la coordinación articulación y con recursos para que puedan hacer los suficientes operativos y ese más retenes por ejemplo permanentes seguramente se disuadiría o se le haría más difícil al contrabandista pasar recursos y otra en la que hay que trabajar mucho es en la concientización si nosotros logramos concientizar al consumidor final de que el contrabando es malo por todo lo que hemos ya hablado en este foro en este panel pues seguramente la persona dice bueno yo prefiero hacerlo bien entre otras cosas que hemos mencionado acá o creo que alguien mencionó creo que no no lo ha mencionado acá que un producto que no traiga la estampilla que no traiga ese control es un riesgo para la persona un riesgo de adulteración de trago un riesgo de adulteración de cigarrillos que puede generar efectos en la salud entonces con respecto a ese tema esos son mis comentarios muchas gracias muchas gracias gobernador que importante lo que señala de fortalecer la tecnología que es necesario para la lucha contra el contrabando como debemos articularnos con el gobierno nacional buscando la cooperación internacional y las reformas legislativas necesarias para fortalecer y modificar el tipo penal del contrabando que sabemos que muchas veces en la práctica presenta dificultades al momento de la aplicación por parte de la fiscalía ahora bien General Nieto desde la gobernación de Cundinamarca que hallazgos han encontrado respecto de la relación del contrabando con el multicrimen teniendo en cuenta lo que señalaba el General efectivamente que donde hay mayor presencia de grupos armados es donde hay mayor porcentaje de contrabando de cigarrillos bien nosotros hemos trabajado en en una mirada holística desde lo que pasa a nivel global como también lo que pasa a nivel regional y lo que pasa en nuestro entorno cercano de nuestro departamento realmente si queremos entender la dimensión de la amenaza debemos saber de todo eso entonces hemos podido observar que y para esto quiero citar un documento que hay de la dirección de impuestos y aduanas nacionales reciente que es una mirada al panorama del contrabando en Colombia en donde citan que según datos de la conferencia de Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo en el 2022 ojo a esta cifra en el 2022 pasaron por los puertos del mundo cerca de 425 millones de containers y a Colombia en ese mismo lapso en el 2022 llegaron 22 llegaron 2 millones de containers en un año 2 millones de containers en un container 33 metros cúbicos caben para una referencia 600 maletas de 23 kilos en un container y allí como escuchamos anteriormente con el resultado de la operación que se realizó podemos entender cómo es que se maneja y quién lo maneja entonces tenemos que mirar qué es lo que hay a nivel global hay mafias hay clanes hay organizaciones criminales organizaciones delincuenciales del narcotráfico antiguo cartel de Cali que funcionó con esos presupuestos pero eso es lo que entra por los puertos que podremos decir de nuestras fronteras con Brasil con Perú tenemos frontera viva los departamentos que están pegados viven un fenómeno diferente de la legalidad porque es por el río y puede pasar por cualquier parte también pues está lo que sucede en otros departamentos en nuestro litoral pacífico con las entradas bueno igual pasa en el Caribe y los 127 pasos que tenemos ilegales en la frontera con Venezuela pues realmente es un frente supremamente amplio tenemos más de mil más de 6.300 kilómetros de frontera incluido nuestra costa pacífica y nuestra costa atlántica por donde ingresa y por donde ingresa por las rutas del narcotráfico por donde sale donde hay un control territorial en algunos que es el esfuerzo dedicado de nuestras fuerzas militares de nuestra policía nacional con sus diferentes capacidades entonces la amenaza es enorme ahora achiquemos un poco el área y vámonos al departamento de cundinamarca que efecto genera eso en el departamento en el departamento pues hay un fenómeno que en la medida que crecen las ciudades hablo de la ciudad capital bogotá crece la ilegalidad hacia las provincias entonces podemos observar esto también son datos del observatorio para la seguridad de la gobernación de cundinamarca que provincias como Soachas y Batem tienen por encima de 15 mil delitos en el año 15 mil le sigue Sabana Occidente y después Sabana Centro entre 10 mil y 15 mil delitos en esos delitos se está observando los delitos contra la vida contra la integridad de las personas pero también contra el patrimonio de las personas pero no se está observando este tema del contrabando de la falsificación de la ilusión de la evasión de la adulteración de licores entonces estudiar ese fenómeno es supremamente importante ahora vamos a los resultados de Cundinamarca y que hemos obtenido recientemente solamente para hablar de dos resultados importantes en el sector sur de Bogotá donde se encontraron más de 5 mil unidades entre productos secos y productos líquidos de licor adulterado cuando ustedes ven esos videos y esa cantidad de trago de absolutamente todas las marcas con estampillas con etiquetas contra etiquetas pues entiende que ese no es un tema de una bodega dos bodegas para el caso que se encontraron detrás de una bodega o mejor delante de una bodega hay muchos locales que exponen su licor legal y a la hora de las ventas se va por el lado ilegal es decir entra todo el adulterado y aquí el tema de sensibilización es muy importante la gente sigue comprando en sitios donde es más barato y ahí van las anchetas y ahí van los licores para los festejos especiales pero cuando uno muestra esos videos y les dice mire esto no es contrabando esto es adulterado y de esto se murieron 49 personas en el 2022 en Bogotá y Soacha en dos meses 66 intoxicados y de esos 66 se murieron 49 entonces retomo el tema de la ilegalidad y la forma en que en la medida que se expande el fenómeno de la ilegalidad desde Bogotá hacia las provincias pues requiere un esfuerzo indiferencial y es donde uno entiende que hay una organización por encima quien le entrega esas bodegas un distribuidor cuantas bodegas hay en el sur de Bogotá cientos de bodegas apenas llegamos a dos y esas dos le distribuyen a muchos locales entonces ese fenómeno tiene unos niveles sobre los cuales estamos trabajando y debemos trabajar por eso la invitación a que a través de la federación y el trabajo interinstitucional que se está haciendo conozcamos porque de alguna manera podemos todos aportar a pegarle a donde debe ser una cosa son las metas que nos imponemos y que podemos cumplirlas llegando a los establecimientos de comercio estancos y demás pero otra cosa es darle estructuralmente a esas organizaciones y poder hacer esa conexión de donde viene quien pone el recurso para que esa distribución y falsificación sea tan perfecta yo lo llamo la sofisticación de la amenaza la sofisticación de la amenaza que que ve uno los sellos ve las tapas los capuchones las etiquetas de altísima calidad ya casi que venden al mismo precio que lo legal para que no parezca ilegal entonces ese es un reto enorme y en eso estamos trabajando por eso junto con la Secretaría de Gobierno estamos integrando todo el conocimiento pero también a fortalecer estamos apuntándole a fortalecer el observatorio para la legalidad que para la legalidad de la seguridad nos robustece en capacidades nos sirve la misma información al lado del cigarrillo al lado del cigarrillo y todo ese control que se ejerce en algunos barrios por sectores y demás pues nos lleva a las organizaciones criminales entonces por eso cuando hablamos en sensibilización de la participación de todos invitamos y ojo con esto que también es muy importante a las secretarías que tienen que ver con el tema para que nos ayuden en la sensibilización en las provincias entonces ¿quiénes? Secretaría de Gobierno Secretaría de Hacienda Secretaría de Salud Secretaría de Educación Institutos de Deporte Cultura y Turismo Desarrollo Social Desarrollo Económico Empresas de Servicios entonces todos tenemos que ver todos salimos afectados de alguna manera pero si nos apropiamos de alguna parte de esa estrategia podemos ser más efectivos y hacer que ese recaudo sea mayor porque al final va a favorecer en cada uno de esos y en general al plan de desarrollo departamental general muchas gracias que importante lo que acaba de señalar como debemos fortalecer los controles en los canales de distribución que llevan los productos de contrabando a los departamentos como cuando estamos luchando contra el contrabando también estamos salvaguardando vidas nos recordaba el caso que se vivió en Soacha que le costó la vida a 49 personas el tercer punto que nos señaló general es efectivamente lo extensas que son las fronteras tanto marítimas como terrestres de Colombia por eso la necesidad de articular acciones de la mano del ejército y la armada por eso coronel que hallazgos ha encontrado el ejército nacional respecto de la relación del contrabando con el multicrimen en las fronteras del país bueno dentro del desarrollo del contrabando es la actividad ilegal que mayor poderío económico está representando para esta delincuencia organizada transnacional en el marco del desarrollo de esto este fenómeno delictivo lo que está desarrollando es básicamente su intención final es precisamente ese lavado de activos mediante el cual tiene dos funciones estratégicas que es mediante las cuales realmente está desarrollando y está empoderando para poder tomar ese auge y ese pulmón que requiere el primero es que obviamente protege las actividades ilícitas de lo que hablábamos de narcotráfico de explotación ilícita de trata de blancas de otras cosas mediante las cuales ellos pretenden de que el desarrollo de este contrabando lo que haga es hacer un ocultamiento de esas finanzas y que las puedan sostentar en diferentes actividades que la población diría que pueden ser de común desarrollo y el segundo es obviamente que se está haciendo una multiplicación de esas actividades ilícitas ya que en ese ejercicio de doble vía donde están haciendo esa suma de actividades pues obviamente va a devengar un mayor poderío económico esto a que se desarrolla o esto a que se tiene primero a que obviamente mediante estas actividades de contrabando lo que hace es aumentar ese nivel de poder e influencia por la parte económica fundamentalmente por la parte de poderío ya que se institucionalizan dentro de esas redes criminales como un mayor poder económico en la región y en el mundo en el planeta como lo estaba explicando anteriormente y obviamente que ellos están en una continua adaptación de mercados ellos están mutando y están cambiando su fenomenología delictiva motivo por el cual la integración interinstitucional es excesivamente importante lo decía mi general el señor gobernador Santander ocupa el cuarto renglón dentro de la producción del producto interno bruto del país Santander tiene el centro estratégico por donde pasa la refinería y todos los sistemas de poliducto más grandes tenemos las vías nacionales que conectan todo el sistema nacional de vías y tenemos otra gran cantidad de situaciones que confluyen en que el Santander se vuelve extremadamente estratégico para la movilidad de todo este carácter de contrabando y fenómenos delictivos es por eso que debemos desarrollar y continuar los soldados cada vez que están y pasan mirando aquí esto que pasan por los cultivos de piña por la mesa de los santos donde sacan café por San Vicente Carmen de Chucuría donde sacan el cacao por donde hacen estos viques por barichara donde sacan artesanías realmente ese es el dolor de patria que uno ve cuando ve fenómenos delictivos donde ese campesino infortunadamente tiene que bajar los costos por permitir y ese es nuestro mayor compromiso para que no se permita ese nivel de contrabando dentro del país y que esos campesinos esas personas santandereanas que están haciendo estos productos las puedan vender acá e invertir obviamente en mejorar y en desarrollar todas estas características Coronel muchísimas gracias agradecerle a nuestros panelistas por este espacio creo que las conclusiones son claras en torno a la relación del contrabando con el multicrimen por eso es la necesidad de articular acciones de la mano de la fuerza pública a la policía nacional los departamentos los grupos operativos y los aliados privados muchas gracias a todos gracias